Ya está todo acordado entre Chino Sandoval e Independiente Medellín para ser nuevo delantero del equipo de cara al próximo torneo. Se ha hablado de un contrato de tres años. Y hoy hubo una reunión de César Farías con todo su cuerpo técnico con el comité directivo de Cali. Con el fin de conocer la propuesta, se espera en las próximas horas una respuesta. Ya se conocieron los árbitros para la fecha 3 de cuadrangulares. Quedó así. Wilmar Roldán Pitarakía contra Tolima. Leonard Mosquera en el VAR. Carlos Betancur va en Once Caldas contra Santa Fe. Con María Daza en el VAR. Nicolás Gallo tiene Lapotestán Junior vs Pereira. Y Carlos Ortega dirige Millonarios contra Bucaramanga. Mauricio Pérez en el VAR. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Volviendo al tema de los movimientos en el mercado, Sneijder Mene y John García no continúan en América de Cali. Lo confirmó el propio Polillada Silva. Además de decir que el tema de la salida de Andrés Sarmiento es porque lo está pasando mal con la hinchada. Esta semana te hablábamos del interés de América de Cali en el fichaje de Duván Vergara. Pues ahora hay que sumarle a Atlético Nacional. Porque de repente lo conoce cuando lo dirigió en México. El extremo no está muy contento en Monterrey. La llegada de Kevin Riasco se cayó en pasto debido a que el futbolista no pasó los exámenes médicos. Jason Guzmán y Lu Kumi hizo una gran novedad de Tolima en la convocatoria para el compromiso contra la equidad. Y Junior felicitó a Teo Gutiérrez en su cumpleaños número 39. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, Lerma volvió a los entrenamientos con Crystal Palace. Su lesión ya fue superada. Alegri fue despedido de Juventus por sus bajos resultados. Por lo tanto la opción número 1 es Thiago Mota, actual director técnico de Boloña. Lo cual podría acercar a John Lu Kumi a la Juventus. Radamel Falcao habló acerca de Kylian Mbappé. Donde mencionó que es el nuevo símbolo del fútbol francés. Que será una gran pérdida para París, pero que él debe de cumplir sus sueños. Con esto terminamos. Te invitamos a suscribirte para que estés informado sobre las últimas noticias del fútbol colombiano de manera rápida. Saludos y un abrazo.